hola a todos cómo están hoy le voy a enseñar a cómo a cómo solucionar el problema desde desde fotograma omitidos o un cuadradito rojito cuando tú estás transmitiendo en vivo comencemos lo primero que vayas a ir es ajustes lo que tú estás en oves si tú pasa lo mismo a todas yo te voy a explicar cómo hacerlo primero en oves vaya ajustes vaya salida o sea vayas emisión asegúrate que tengas todo esto vaya salida o sea vayas vayas pideos seleccionas seleccionas esto selecciona recomendado 30 selecciona avanzado luego lo que tú estás aquí presiona habilitar optimizaciones de red y después habilitas el control de ritmo tsp eso es muy importante para la persona porque porque si tú intenta transmitir en vivo en 9s o stream elements te puede trabar yo te recomiendo estos habilitar optimizaciones red y habilitar en control de ritmo de cp y ya bien ya está eso es todo chicos no olvides dar de like suscribirte a mi canal y activar notificación para más vídeos nos vemos en el directo mañana bye bye